definiciones que terminamos hoy. Entonces, primero, entonces, ¿cómo le vamos a dar semántica a nuestras expresiones? Entonces, a través de las interpretaciones. Entonces, vamos a decir que una interpretación para una expresión dice, coge las valeras proposicionales de la expresión y dice si las interpreta con verdadero o con falso. Por ejemplo, si tenemos la expresión R implica P, como hay dos letras proposicionales, entonces hay cuatro interpretaciones. Aquí tengo la letra P, la letra R, y esta es la interpretación 1, que las dos sean verdaderas. Esta es la interpretación 2, que una sea verdadera y la otra sea falsa, la P. La 3, que la P sea falsa y la R sea verdadera. Y la 4, que las dos sean falsas. Entonces, hay cuatro interpretaciones si hay dos variables proposicionales. Si hubiera tres variables proposicionales, entonces habría más interpretaciones. Habría 8, porque entonces, si yo tengo digamos P, R y Q. Y Q. Entonces, yo podría tener que Q podría ser verdadera. En estos cuatro casos. P verdadera, R verdadera y Q verdadera. P verdadera, R falsa y Q verdadera. P falsa, R verdadera y Q verdadera. P falsa, R falsa y Q falsa. Esas serían cuatro interpretaciones. Pero habría otras cuatro. Que eran esas mismas, pero con falso en Q. O sea, habría ocho interpretaciones posibles si hay tres variables proposicionales. Si hay cuatro, entonces habría 16. Las ocho que ya habría con la cuarta verdadera y las ocho que ya habría con la cuarta falsa. Si hubiera cinco, habría 32. Las 16 que ya tengo con la nueva verdadera y las 16 que ya tengo con la verdad nueva falsa. O sea, siempre va a haber dos a la N interpretaciones posibles donde N es el número de variables proposicionales. Entonces, cuando son dos hay cuatro, cuando son tres hay ocho, etc. Entonces, ¿qué es una interpretación? Es las letras proposicionales, que yo no sé si son verdaderas o falsas. Usted me dice, coja P verdadero, coja R falso, coja Q verdadero. Y entonces ahora yo sí puedo aplicar mi semántica y decir, ah, esto es verdadero. Porque yo no puedo aplicar la semántica hasta que no me digan cómo interpreto P, Q, R. Porque entonces no le puedo dar un valor a la fórmula. Entonces, lo que tratamos de decir aquí es que si yo tengo una interpretación, si tengo una interpretación, entonces voy a poder definir cuánto da E, si da verdadero o da falso. Entonces, si mi fórmula original era true, pues no importa cuál es la interpretación que me den, la interpretación de true siempre da true. Si mi fórmula original es solamente false, la interpretación siempre da falso. Si mi fórmula original es la negación de E1, entonces la fórmula, la interpretación de E, es interprete E1 y luego nieguele. Si su fórmula original es E1 operado con E2, entonces averigüese cuánto da E1, cuánto da E2, y opérelos con el operador, con las tablas que pusimos. Y eso es lo que da E. ¿Cierto? Entonces, pero ¿cuántas interpretaciones hay? Hay 2 a la N, donde N es el número de variables proposicionales. Entonces, yo puedo tener una fórmula que la interpreto con una cosa y me da verdadero y la interpreto con otra y me da falso. Entonces, vamos a decir que una expresión booleana es satisfactible si al menos hay una interpretación con la que da verdadero. O sea, que una expresión booleana es válida, si sea cual sea la interpretación que yo escoja, siempre da verdadero. O sea, tengo variables proposicionales. Le pongo P verdadero, Q falso, y eso da verdadero. Le pongo P falso y Q falso, y eso da verdadero. Le pongo todas y eso da verdadero en todas. Pero si da verdadero en todas, es una superfórmula. No da verdadero en una sola, sino en todas, ni interpretación en todas. En todas, las llamo válidas o las llamo tautologías. Las tautologías son las fórmulas que sea cual sea la interpretación que yo escoja, da verdadero. O sea, son fórmulas que tienen un valor de verdad independiente de qué valor le pongo a las variables. O sea, que su verdad es una verdad bien fuerte. No importa qué le ponga, eso siempre es verdad. O sea, que no depende de la interpretación de las variables. O sea, que es una verdad como verdadera. Esas que no dependen de qué interpreto yo. O sea, una verdad, una tautología. Una expresión booleana es insatisfactible o contradicción. Si en toda interpretación da falsa. Esa también es una fórmula importante. Una expresión que todo lo que yo haga me da falso. Entonces digo, bueno, pues es una expresión superfalsa. O sea, esa sí, entonces se llama una contradicción. ¿Cierto? Y entonces, voy bien. ¿Nueve y media? Ocho y media. Sí, sí, ya nos vamos. Entonces, miremos la validez, satisfactibilidad y satisfactibilidad. Ah, bueno, entonces. Les dejo de tarea. Les dejo de tarea. Aquí en esta, en estas transparencias, están estas tres fórmulas. Estas tres fórmulas están analizadas para ver si son satisfactibles o si no son satisfactibles o si son tautologías, están analizadas. Entonces, esos tres conceptos, necesito que los miren y que los miren para que los entiendan. Y la próxima clase, entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo aplicamos estos conceptos para saber si una argumentación es verdadera o falsa. Entonces, necesito que miren el video uno, 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 que analiza este caso, cómo saber si una argumentación es cierta o es falsa, dice cómo se hace el video uno, dos, que dice cómo se hace para ese caso específico y el video uno, tres, que dice cómo se hace para ese caso específico. Necesito que lo miren, que lo entiendan y que me lleguen aquí con todas las preguntas que quieran sobre esos videos y sobre validez y las cosas. Porque después de que hagamos eso, entonces vamos a trabajar con estos dos ejercicios, tres ejercicios que están ahí en las transparencias. ¿Cuál es la edad de Juan? Entonces, lo mismo que vieron los videos, lo vamos a hacer con este ejercicio. O sea, ustedes lo van a traer hecho si ya lo pudieron hacer o van a traer las dudas si tienen dudas al respecto. Y lo mismo lo vamos a hacer con este ejercicio, uno más complejito. Y lo mismo lo vamos a hacer con este ejercicio, uno más complejito. Les voy a mandar un video sobre usar esta estrategia, usar esta herramienta para que la usen en su juego, en su preparación. Eso es para la próxima clase. Vámonos para la sala 4 y hacemos. Y ustedes no se me vayan, por favor. No se me vayan de ahí. Ya vuelvo y les digo cuál es la clave. Por favor, si el guarda está ahí, le dicen que van para la sala 4 para que las abra, ¿sí? Y van prendiendo los computadores.